Hola, divinos y divinas en casa, ¿cómo están? Les saludo Claudia María Carrasco. Hoy hablaremos de las medidas de protección que debemos de realizar al momento de salir de nuestras casas. Personalmente, cuando yo suelo salir solamente al supermercado, intento salir lo más temprano posible para evitar las colas y así hago mis compras de una manera tranquila y evitando también el contacto con la gente. ¿Cómo salgo vestida? Me protejo, me hago un moño o una cola, me coloco una gorra, lentes de sol, yo sé que no hace tanto calor, pero igual debemos de utilizarlo. Mascarilla, vestida muy cómoda, cubierta sobre todo las piernas y manga larga. Contengo ahora una amiga que es Paola Bernal, que está haciendo unas protecciones con unos abrigos de plástico transparentes, súper fashionistas, muy lindos para también sentirnos cómodas y regias divinas al momento de salir del supermercado, a pesar de los momentos que estamos pasando, por lo menos mantener siempre el estilo. Entonces son estos sacos abrigos largos, hasta la rodilla, material de plástico, donde al llegar la casa está completamente protegida y sobre todo es muy fácil al momento de limpiarlo. Yo cuando termino mis compras, llego a mi casa, me quito los zapatos, lo dejo a mi puerta, lo desinfecto, desinfecto mis lentes, mi sombrero, mi carta de crédito, las monedas, billetes, celular. Tengo que sacar también la tapa del celular, la protección del celular, todo tenemos que desinfectar. En una mesita lo colocas, zapatillas también desinfectadas. Luego desinfecto todas las comidas, cada una de ellas con alcohol. Y de ahí, al llegar a mi casa, terminando todo eso, entro a mi casa directo a realizarme, a hacer una ducha. No me detengo para nada, directo hacerme una ducha, evitar el contacto de la mano al rostro, eso es lo primero, debemos siempre recordarlo, sobre todo las personas que... Yo soy una de ellas que siempre he tenido la manía de estar tocándome algo, ¿no? Evitémoslo, entrenemos nuestra mano y no tocar el rostro, porque este es el modo de contagio. Me doy una ducha y la ropa que he utilizado, que ha sido utilizada para salir al supermercado, lo dejo, lo meto dentro de una bolsa y así me recuerdo, lo meto en que tengo tiempo, en la barba porque evitémos de la barba junto con otras ropas úsas que no he tenido ningún contacto con mi vida. El modo también mucho más importante como evitémos el contacto con la gente, mantengamos la distancia ahora que los centros comerciales ya están permitiendo, recordemos que nada más un miembro de la familia puede ir a hacer las compras necesarias y lo más importante, la distancia señores, siempre usando mascarillas y siempre lavándose las manos, ya sea con jabón o con alcohol o alcohol in gel. Por favor a cuidarse, bastante paciencia, este es el único modo que podemos no solamente protegernos a nosotros mismos, sino también a nuestros familiares, a nuestras amistades, al Perú entero para que todo esto se acabe muy bien. Paciencia y buen humor, les mando un beso, como siempre ha sido un placer en acompañarlos y les dejo los intereses. ¡Suscríbete al canal!